¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper súper bien. Yo soy Nai, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal y si les gusta por favor regálenme su suscripción. Es súper rápido y fácil. Únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos y si aún no activan la campanita de notificaciones por favor vayan a activarla para que si YouTube les hice cada que publiquemos un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy les traemos un recorrido, una actualización por la tienda Luis. Ustedes ya me habían dicho que querían ver qué productos nuevos tenían y qué había en existencia. Así que vamos a ver el video. Antes de comenzar con el recorrido les quiero mencionar algunos datos importantes sobre la tienda. Recuerden que la tienda física de Luis está ubicada en R de Granaditas número 171 en el local número 8. Horarios. En cuanto a los horarios normales ellos están de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Pero recuerden que ahorita nos encontramos en semáforo rojo. Entonces para que ellos les proporcionen el método que están haciendo sus ventas, el método de ventas, les voy a dejar el número telefónico para que por favor ellos les comenten qué procedimientos se está siguiendo. Vamos a comenzar con las tazas pero durante el video les vamos a mostrar otras cosas como accesorios para el cabello, también termos, maquillaje para que no se me desesperen o si gustan adelantarle un poquito. Ahorita primero vamos a comenzar con las tazas. Bueno lo primero que les llegó es este producto que me dicen que es para poner no sé tal vez fruta para tu desayuno etcétera. Están en 125 pesos pero están bastante grandes miren y el diseño está muy bonito en la tapa viene con un cerdito son dos modelos diferentes cambian los ojos vean este es un modelo y este es el otro. Lo abrimos y por dentro pues es así totalmente pues normal 125 pesos cada uno. También miren tienen esta otra taza en 75 pesos también está muy bonita ya saben que aquí en Luis se caracterizan sobre todo por sus tazas y también sus termos. Esta en la tapa traerá figura una cabecita de un gato y su cuchara para nosotros poder poner azúcar, café o lo que gustemos. En 75 miren también lo tienen así con un conejo nada más cambia pues el personaje igual en 75 pesos. Está esta que es con un panda igual en 75 pesos. Me parece que la vez pasada ya les habíamos mostrado estas pero no estoy segura así que pues mejor se las volvemos a mostrar. Miren estas también están muy padres estas vienen en colores diferentes en amarillo en verde en azul y en rosa en 75 pesos. Vienen con tapa y su cuchara también tiene el detalle de una cabecita de un gato en gato en 75 pesos. Vean y también los gatitos van cambiando. La azul, la verde, la amarilla. Miren tienen estas en 75 pesos. La tapa es en color rojo. Trae su cuchara. Esta viene con decoración de fresas en 75 pesos. Y tienen estos otros modelos con otras frutas. Miren está esta. Y también de este lado tienen esta con flores. Esta está muy bonita. Creo que esta fue mi favorita. En 75 pesos recuerden. Estas de panda también están súper padres. Todas estas son de cerámica en 75 pesos. Viene con la tapa en color negro y su panda en la cuchara. Estas ya vienen pues así con estas con la cuchara y con la tapa. De esta hay cuatro modelos diferentes. Aquí hay miren. Esta por ejemplo viene con un osito saliendo de una cajita de regalo. Esta de hecho ya dice feliz cumpleaños. También es un osito, un pandita. Por acá miren tienen este otro modelo. Todas súper lindas. Todas son del mismo color. Nada más va cambiando la imagen del pandita. En 75 pesos. Ya saben que sigue muy muy de moda el aguacate que llegó para quedarse. Y tienen también estas tazas. Miren. La tapa tiene la textura de un aguacate y viene en color verde. Y la cuchara también viene con un aguacate. Este es de silicón. El aguacatito es de silicón en 75 pesos. También son cuatro modelos diferentes. Esta que está el aguacate riéndose. Miren. Esta que dice nice. Esta que dice cute. Y esta que dice happy. 75 pesos cada una. Por acá vean. Estas también están muy bonitas. En 90 pesos. Todas estas tazas vienen en cajita. Nada más que aquí sacan una taza o un producto de cada uno para que nosotros podamos verlo a detalle. Podamos checar la calidad. Etcétera. Miren. Esta está súper linda. Como les menciono tiene un animalito en la parte de arriba. Hay con conejo. Hay con gato. Esta azul también está súper padre. Y estas vienen con cuchara del mismo material que la taza. De cerámica. La rosa me encantó. Es un conejo. Y viene en color rosa. Y además trae fresas. Esta miren. También trae fruta. Y la primera que les mostramos trae aguacates. Ahí se alcanza a ver bien. Seguimos con este en 75 pesos. Que también viene con un... Ah vean. Este es un poquito diferente. Trae su tapa. Y en la parte de en medio. Trae su cucharita. Se la sacamos. Y ya podemos aquí mover, girar, etc. Esta está en 75 pesos. Y son dos modelos diferentes. Esta que dice special. Y por acá tienen la otra. Que dice love. Estas miren. También estas no recuerdo si ya se las mostré o no. Pero bueno. Se las mostramos ahorita. Viene aquí en la... En el asa con un gatito. La tapa igual es una garrita. Y la cuchara también. Es de cerámica. Y también trae su garrita. De estas son cuatro diferentes. Todas... Tres de ellas dicen super cute. Pero son diferentes. Miren. Creo que sí se alcanza a apreciar las diferencias. En 75 pesos. También en 75 están estas otras. Que vienen con su tapa. Y la tapa es de rosca. Y miren. Es como un... Es muy brillosita. Esta está en 75. También es de cerámica. Y por la parte de atrás también trae otra figura. Son cuatro distintas. Todas en el mismo color. Nada más va cambiando la imagen un poquito de aquí. En 75 pesos. En 80 están estas que son más grandes. Las que son más grandes yo creo que las podemos utilizar para servirnos cereal con granola y fruta. O yogur. Miren. Estas están en 80 pesos. En la tapa vean. Trae su panda y su cuchara también. En 80. Pero creo que me gustó más esta. Que viene en color negro. Miren. Esta está super bonita. No sé. La combinación de colores me encantó. En 80 pesos. Estas de gatito. Que dice Good Time. Están en cuatro colores diferentes. Todas son blancas. Pero traen el detalle en azul de aquí. Y también de la tapa. Esta por ejemplo es en azul. Traen también su cucharita. Esta en color gris. En color rosa. Y en color café. En 75 pesos. Cualquiera. Por acá. Estas ya se las habíamos mostrado. Están las de aguacate. Que vienen con su aguacatito de silicón. Esto es de madera. También traen su cuchara. Y son cuatro modelos diferentes. Estas están también en 75 pesos. Los aguacates si son iguales. Nada más cambia la imagen de aquí. De la taza. En 75 pesos. Estos panditas. También en 75 pesos. Vienen en color negra. La tapa. Y están muy lindas. 75. Y vean estas. También en 75 pesos. Y esta por ejemplo. Dice I love strawberry. Y también la otra que dice que ama las piñas. Y la otra que es los duraznos. Vean. En 75 pesos. Miren. En la parte de arriba tienen estos juegos. Que también están súper padres. Estos ya vienen en una cajita así decorada. Ya listas para regalarlas. En 155 pesos. Traen un cerdito azul. Y un cerdito rosa. Y los detalles en dorado las hacen ver súper padres. Ambas tazas traen su tapa. Y también traen sus cucharas. Ahí ustedes pueden ver. Y vienen en una caja muy bonita. Como les menciono. En 155 pesos. Todo el jueguito. También está esta. Que miren. Es un ratón. También está muy padre. Esta no tienen el precio. Pero me imagino que debe ser también más o menos 75 pesos. Estas ya las habíamos visto anteriormente. Estas están en 80. Estas creo que no las habíamos visto. También están muy lindas. Miren. Estas otras de gato. También están súper padres. Son tres modelos diferentes. En la tapa trae su gato. La cuchara es del mismo material que la taza. Y vean. Aquí trae su garrita también. En la cucharita. Son tres diferentes. Cada una en 75 pesos. Tienen también con conejo. Estas en 75. Y vean. La tapa esta es en rosa. Trae su cuchara. Y por acá. Miren. Entre las orejitas también. En el asa viene con orejas. En 75 pesos. Está en blanco con rosa. Y en rosa con blanco. Creo que en este caso me gusta más la blanca con rosa. Miren estas. Que vienen con conejos y osos. Gatos. Vean. Aquí está. Están en color rosa. Y en color azul. Son cuatro modelos diferentes. El oso. Por acá un gato. Un gato. Y un conejo. Bueno. Este creo que no es un gato. No sé qué sea. Las tapas también vienen en colores. Rosa y azul. Y el fondo de la taza. Pues es blanco. En 75 pesos cada una. Miren estas. Estas están en 75 pesos. Pero viene con la forma de un osito aquí. De hecho aquí en la trompita. Viene para que podamos poner nuestra cuchara. Estas están en 75 pesos. Esta blanca. Miren. Está hermosa. El diseño. También de esta. Vean. De osito. En 75. Y en color azul. Estas. Miren. A las personas a las que les gustan los gatitos. Deben de tener esta. La blanca fue mi favorita. Miren. La tapa también viene algo diferente. Igual que la cuchara. Es distinta al resto de las que hemos visto hasta ahorita. En color blanco. En color verde. Y en color azul. Los detalles de esta en color dorado. Se me hacen muy bonitos. Miren. Como que resalta más. Al igual que en la blanca. Tienen esta que es con cerditos. En 75 pesos. Son cuatro diseños diferentes. Todas traen su tapa. Su cuchara también. En 75 pesos. Está en color blanco y en color rosa. Son dos en blanco y dos en rosa. Y miren estas. También están súper bonitas. Estas son más haciendo referencia a la playa. Al mar. Vienen con estrellitas de mar. Vean. De hecho la tapa es una conchita. Y en la cuchara trae también una estrella de mar. Que es del mismo material que la tacita. Y está en color morado. En color rosa. En color amarillo. Y en color azul. Miren. Este es un modelo. Está la azul con rosa. Esta que es amarilla o beige. Y la que es completamente azul. En 75 pesos. Miren. También tienen estas tazas que vienen con la imagen de un hamster. Y en la parte de arriba. En la cucharita también viene un hamster de silicón. Son cuatro modelos diferentes. Están en 75 pesos. Estas no las tienen que comprar por serie. Con que compren una es suficiente. También tienen estas de aguacate. Igual son cuatro diferentes. También tienen su aguacate de silicón. En la tapa. Y la tapa es de madera. En 75 pesos. Y miren estas de panda también. Están súper padres. Estas son así como para las personas a las que les gusta la música. O que son músicos. Porque tienen notitas musicales. Y en su cuchara también traen una nota musical. De silicón. Está en color rosa. Amarillo. Azul. Y en blanco. 75 pesos. Cualquiera. Y pues ahora voy a comenzar a mostrarles algunos de los productos que todavía tienen en existencia. Estos ya los habíamos visto anteriormente. Estos por ejemplo son los scrunchie o las donitas. Cualquier paquete tiene un costo de 100 pesos. Viene con una docena. Si no estoy mal. Y vienen combinados los colores. Trae rosa. Beige. Azul marino. Vino. Blanco. Y negro. Este es un modelo. Tienen este otro también. Van cambiando las telas. Recuerden estos en 100 pesos. Este es otro. Vamos a ver si por acá hay más. Este ya se los mostramos. Estos también. Y por acá miren tienen balerinas en 200 pesos con una docena. También hay diferentes diseños. Este por ejemplo viene con dos telas. Una aquí en el moñito y lo demás es peluche. Este recuerden que tienen resorte y son ajustables. Nos pueden funcionar para el momento de ponernos una mascarilla, de lavarnos el cabello, a la hora de maquillarnos, etc. En 200 pesos tienen ese modelo. También este miren que viene con un corazón bordado en el moño. Tienen de estas. Miren está súper padre. Que viene con una zanahoria aquí. Y por acá vean. Las tienen así. Viene el paquete surtido. Acá hay más colores miren. Acá las tienen sueltas. Para que las podamos ver miren. En color gris. En color morado con amarillo. En color café. La gris que ya vimos y la café. Se repiten. Miren también tienen estas que vienen con un perrito. También el paquete es con 12 y viene combinado. En 200 pesos. La otra que les habíamos mostrado aquí la tienen abierta miren. Por acá hay más scrunchies. Estas en 100 pesos. Está este otro modelo. Estas otras balerinas. 200 el paquete con 12. Viene combinado. Acá tienen un modelo para que lo podamos ver. Y si no mal recuerdo estas ya están en promoción en 190 pesos. Vean. Van algo así. Traen sus orejitas y una flor en el centro. Estaba al revés. Siempre se las pongo al revés. Pero es así. Estas también ya están en promoción en 190 pesos. Vamos a ver ahora los termos. De estos ya saben que les vamos a dar más un paneo para que los vayan ubicando más o menos. Porque ya se los hemos mostrado en otras ocasiones. Estos por ejemplo están en 80. Por acá tienen este que es un poquito más grande en 110. Estos de aquí en 90 pesos. Estos que son más básicos en 70. Este por acá está en 85. Este. En la parte de abajo. Tienen estos. Que estos no recuerdo si están en 90 o 95 pesos. De todas maneras por favor ustedes recuerden. Que al momento de venir a tienda confirmen los costos. Porque a veces suben. A veces bajan. Algunos entran en promoción. Estos están súper bonitos en 90. Miren. Estos si no los habíamos visto. Se presiona y trae su popote. Está súper bien este. En 90 pesos. También están estos en 85 pesos. Por acá este diseño en 95 pesos. Son varios modelos distintos. Varias figuras diferentes. Estos de flores también. En 90 pesos. Estos de vacas. Vean que bonitos. En color verde. En color rosa. Lila y amarillo. En 90 pesos. En 95. Están estos. Por acá estos en 80. De este lado continuamos viendo más termos. Este por ejemplo está en 100 pesos. Tiene glitter en la parte de arriba. Son gatitos. En 100 pesos. Cualquiera de estos con glitter y tapa transparente. En 100 pesos. Estos dos están en 120 pesos. Este está en 90. Cualquier modelo. Estos con la capa de cerdito. En 95. Estos en 90 pesos. Vean estos de piña y de naranja. Estos no tienen el precio. Pero está entre 90 a 95 pesos. También por acá pueden encontrar estos termos. Que son más infantiles. Más para los pequeñines. De este lado miren ya están los vasos de hidrogel. Estos también es variable el precio. Estos por ejemplo de aguacate están en 80 pesos. Estos que vienen con una figura de silicón y con su popote en 95 pesos. Estos son los de conejo en 80 pesos. Todos estos en 80 pesos. Por acá hay más miren. Estos están súper bonitos porque tienen glitter. Todos traen su popote. Nada más hay que pedirlos al momento de pagar. Tienen este otro termo. De esos no hay precio. Y en la parte de arriba miren tienen aguacates. Estas fresas en 75 con gatitos orientales. También en 85 pesos con gatitos. Miren también habían preguntado mucho por dónde pueden encontrar los corta cubrebocas. Y miren aquí los encuentran. Están en 15 pesos de forma individual. Y hay de diferentes colores. En verde, en azul, en beige y en rosa. En 15 pesos cada uno. ¿Son de plástico? No son de... Es de plástico duro. Así como de un tope, como de un molde para poner alimentos. No son de esos que son como cartoncito. No, son de los resistentes. Más bien como de acetato. No, no son como acetato. Es plástico duro. Ahora vamos a empezar con algunos cubrebocas. Miren tienen estos tipos que hay en 95 en 65 pesos. El paquete viene con 10 piezas. Lo tienen en diferentes colores en esta ocasión. Está este que es un rosa muy clarito. Está también el color negro básico. Estos son sin válvula. Y también tienen estos por acá que son con válvula. Tienen el mismo costo, 65 pesos. Y por acá tienen sin válvula en color azul en 65 pesos. Por acá tienen estos que vienen en caja en 95 pesos. Pero estos son 20 piezas. Por acá está. Y de este lado tienen esta otra presentación en 150 pesos. Ahorita, ah, con 20 piezas también. Miren, también tienen el tricapa en 75 pesos. Con 50 piezas. Hay de diferentes colores. Está en color morado y también lo tienen en color negro. Y en color rosa. Miren, ahí está por las cajas. El color de la caja nos indica el color del cubrebocas. Y también tienen estos pequeñitos tricapa que son para los pequeñines. Estos tienen un costo de 25 pesos con 10 piezas. También me habían preguntado mucho por dónde había comprado la careta. Y las encuentran aquí en Tienda Luis. Tienen un costo de 90 pesos con 10 piezas. Acá ustedes la pueden ver. Es con los lentes para que ustedes puedan traerla mejor colocada. Ahorita, de todas maneras, en el video ustedes van a ver la que yo traigo. Y es como esta. Miren, también por acá tienen algunos primer para el rostro. Son maquillaje. Estos están en 168 pesos. Estos por acá no tienen costo. Son 168 también. Porque ese también tiene el mismo precio. Son primer. El precio es por caja. No es de forma individual. De estos productos también ya les hicimos un video. Se los voy a dejar sugerido en la parte de arriba. Ahorita nada, les vamos a dar un paneo. Para que vean lo que todavía está en existencia. También tienen este que es otro ácido hialurónico. En 216 pesos la caja. Tienen bases como estas en 210. BB Cream en 192. Iluminadores. Estos están súper padres. En 210 la caja. Por acá también tienen. Esto nos dice que es corrector. En 312 pesos el paquete. Base de maquillaje. En 168 pesos la caja. Por acá está otra BB Cream. Que está en 150 pesos la caja. Tienen esta otra presentación. En 168 pesos. Estos que son Rimmel. En 180 pesos. En 180 pesos. Por acá productos que pueden ser utilizados para ojos. Para como delineador o como sombras. En 336 pesos la caja. Delineadores. En 624 pesos la caja. También tienen estas sombras que son en lápiz. En 228. Delineadores en 348. Por acá este lápiz para las cejas. Que no tiene el costo. Por acá delineadores en 186. Para las cejitas en 216. Estos iluminadores en stick. En 360. Por acá hay polvos. En 480 la caja. Lip gloss. En 216. Estos en 168 pesos. Los de atrás en 216. Tintas para los labios. En 180. Por acá delineadores. En 180. Estas tintas. Miren estas que son sombras. Están súper padres. Creo que aquí se alcanza a ver el brillito. En 180. Más tintas. Todas estas ya son tintas. En 150. En 180. En 216. En 170. En 264. La de heladito que está por acá. En 108. Y estas pequeñitas de aloe. En 150. Por acá hay paletitas. Bueno estos son unos iluminadores. Estos están en 240. Estos también iluminadores. En 480. Estas paletitas. Que pueden ser sombras e iluminadores. En 360. Estos iluminadores también en 480 la caja. Estas sombras. Que son para las cejas. En 420. Tienen estos iluminadores. Estas paletitas de sombras. En 264. Por acá miren. Estas sombras. En 288. Estas en 528. Por acá miren. Estas tintas 156. Miren. Estas tienen dos precios. No sé por qué. Tienen el precio de 528. Y 426. Así que al momento de venir a tienda. Por favor hay que confirmar esos costos. Tienen estos lip gloss. En 192 la caja. Rubores. En 240. Sombras. En crema. En 264 pesos. O líquidas más bien. Estos creo que ya se los mostramos. Que son iluminadores en stick. Entre 60. Por acá hay algunos primers. Algunos son en gel. Otros son líquidos. Paletitas de estas. Que son de glitter. Glitter así. En torrecita. Las paletas de sombras. Estas también ya se las mostramos. En videos anteriores. Por ejemplo. Esta que está hasta acá. Tiene un costo de 80 pesos. Ahí se alcanza a ver. 80 pesos. Esta también en 80 pesos. Esta que ya es más grande. En 95 pesos. También cuentan con sets de labiales. Como estos. Estos por ejemplo. Están en 85. Bueno estos están en 100. Si no mal recuerdo. Si en 100. Y estos están en 100. Están en 100 pesos. Miren también tienen esta otra presentación de caretas. Como les menciono. Está en 9 pesos la pieza. El paquete con 10. En 90 pesos. Espero que este video les haya gustado y sobre todo servido. Si fue así no se olviden de dejarme sus gorditos arriba. Si aún no me siguen en redes sociales se las voy a dejar en la parte de abajo para que por favor vayan a seguirme. Por acá les voy a dejar mi foto para que por favor vayan a suscribirse. Y de este lado un par de videos por si no los han visto. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo y un beso. Y nos vemos muy muy pronto. Bye.